Eran los minutos previos y la plaza de Chinchón estaba... ...abarrotada. ...de madrileños y de muchos turistas de otras ciudades... ...venimos de Burgos y hemos hecho un recorrido por Semana Santa de muchos pueblos... ...y teníamos que acabar en Chinchón. ...y de otros países... ...de Bulgaria. Es precioso el espectáculo, es precioso y para mí la parte final es muy emotivo también. Emotivo también nos dicen el principio, la pasión comienza con la última cena. Y se lo dio diciendo, tomar y comer, este es mi cuerpo entregado por vosotros. Le sigue la oración, el prendimiento en el Monte de los Olivos... Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ...y la condena de Poncio Pilatos. Y Pilatos les entrega a Jesús para crucificarle. Todos coinciden. Impresionante. Tenía ganas de venir a verlo y de verdad que es una verdad maravilla. Todo. Me ha gustado todo. Me emociona mucho porque me trae muy buenos recuerdos. Lo bien que han interpretado. Muy bonito, muy bonito. Por algo este emotivo vía crucis es fiesta de interés turístico nacional desde 1980. Ha molado mucho. Con la crucifixión de Jesús y la resurrección. Cuando sube ya, cuando sube se nos pierde. Muy bonito, muy emocionante. La pasión de Chinchón, que este año cumple su 50 aniversario, termina. Y todos a casa. Y muchos sin dudarlo, volverán el año que viene. Gracias. Gracias.